Música Lecturas del martes 28 de marzo Martes de la quinta semana de cuaresma En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura Lectura del Libro de los Números En aquellos días, los hebreos salieron del monte Or con dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces, hundió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor les respondió Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Señor, escucha mi plegaria Señor, escucha mi plegaria Que a tu presencia lleguen mis clamores El día de la desgracia, Señor, no me abandones Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme Señor, escucha mi plegaria Cuando el Señor reedifique a Sion Y aparezca glorioso Cuando oiga el clamor del oprimido Y no se muestre a sus plegarias sordo Entonces al Señor temerán todos los pueblos Y su gloria verán los poderosos Señor, escucha mi plegaria Esto se escribirá para el futuro Y alabará al Señor el pueblo nuevo Porque el Señor, desde su altura santa Ha mirado a la tierra desde el cielo Para oír los gemidos del cautivo Y librar de la muerte al prisionero Señor, escucha mi plegaria Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos Yo me voy y ustedes me buscarán Pero morirán en su pecado A donde yo voy, ustedes no pueden venir Dijeron entonces los judíos ¿Estará pensando en suicidarse? Y por eso nos dice A donde yo voy, ustedes no pueden venir Pero Jesús añadió Ustedes son de aquí abajo Y yo soy de allá arriba Ustedes son de este mundo Yo no soy de este mundo Se lo acabo de decir Morirán en sus pecados Porque si no creen que yo soy Morirán en sus pecados Los judíos le preguntaron Entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió Precisamente eso que les estoy diciendo Mucho es lo que tengo que decir de ustedes Y mucho que condenar El que me ha enviado es veraz Y lo que yo le he oído decir a él Es lo que digo al mundo Ellos no comprendieron que hablaba del Padre Jesús prosiguió Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre Entonces conocerán que yo soy Y que no hago nada por mi cuenta Lo que el Padre me enseñó Eso digo El que me envió está conmigo Y no me ha dejado solo Porque yo hago siempre Lo que a él le agrada Después de decir estas palabras Muchos creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión En el Evangelio de hoy Jesús nos revela El secreto de su éxito Basta cumplir la voluntad de Dios Él nos dice Yo hago siempre Lo que a él le agrada La vida del hombre Únicamente tiene sentido Cuando se ve orientada A cumplir la voluntad de Dios Pero este cumplimiento No debe ser Como de un siervo a su amo Que hace lo que se le pide Como una obligación En cambio Debe imitar El ejemplo de Jesús De un hijo Que ama a su Padre Y busca Agradarle en todo Señor y Padre mío Quiero amarte Por sobre todas las cosas Y hacer siempre Lo que te agrada Dame tu gracia Para que toda mi vida Gire en torno Al amor a los demás Ya que eso es Lo que más te complace Amén Amén